Y por la magia de la radio, estamos en comunicación telefónica con el doctor Julio Moreno Ovalle. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Pablo Martiarena, José Aguilera, Macarena Lía, si los saludan. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Un placer escucharlo nuevamente y estar contactados. Así sea telefónicamente, pero contactados al fin con usted. No, la verdad que es un gusto. Y bueno, ustedes dirán, yo creo que fue bastante explícita la nota de hoy en donde explico qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando como provincia, que se reparte solamente el 24% de toda la recaudación. Y obviamente la gran dependencia que tiene nuestra provincia con respecto a la coparticipación o los dineros que nos puedan enviar las provincias, de la nación a las provincias. Así que no es una situación del todo agradable, pero sí es una situación que hay que tener en cuenta por todos los reajustes y todas las promesas que se están haciendo desde el Ministerio de Economía, en donde van a bajar impuestos, se va a replantear todo lo que sea una política fiscal. Y bueno, evidentemente, cómo quedarían las provincias en este esquema, ¿no? Eso es un poco el planteo que yo creo que dice en el día de hoy. Justamente, usted sabe que cuando hablamos siempre le pido un favor inmenso, y es el bajar, digamos, la cuestión política, económica y los términos a la señora que está en casa. La señora que está en casa lo está escuchando, va al supermercado, tiene que hacer pagos, tiene que hacer compras, le llega la factura de los impuestos. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros oyentes que no manejamos, inclusive a mí, doctor, entro dentro de este rubro, que no manejamos los términos políticos o económicos? ¿De qué manera nos explicaría a nosotros qué está pasando en Salta? Bueno, mire, Macarena, evidentemente, usted que es una ciudadana de a pie, como yo le digo, usted tiene que ver qué es lo que pasa en Salta en la medida en que Salta reciba menos dinero, va a tener menos dinero para gastar. Al tener menos dinero para gastar, evidentemente, eso se va a ver en el supermercado, en las tiendas, en los cines, se va a ver en todos los gastos que eventualmente, en las obras públicas que se puedan hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se está bajando la coparticipación, ¿qué quiere decir? Que el dinero que recibe la provincia está disminuyendo. O cuando quiere decir que sí, vamos a ver ajustes de impuestos, algunas personas van a dejar de pagar impuestos. Y quiere decir que si esos impuestos son coparticipables, eso significa que la recaudación de ese impuesto se va a distribuir en determinados porcentajes entre las provincias. Entonces, si hacen disminuciones de impuestos, si hay disminuciones en las retenciones, si hay disminuciones en impuestos que son totalmente coparticipables, o sea, que los recaudos de la Nación, pero a su vez lo distribuye entre las provincias, las provincias van a recaudar, o van a recibir menos dinero, y eso obviamente se va a ver en la economía de cada una de las provincias. Entonces, todos los ciudadanos de a pie, vamos a ver que el caso de un comerciante, un negocio va a vender menos porque la gente va a tener menos dinero para gastar, quizás los aumentos de sueldos a los empleados públicos de alguna manera se tendrán que recortar, quizás no se harán ningún tipo de obras, porque significa que hacer una obra es emplear personas, comprar materias primas, insumos y demás, entonces eso sí genera movimiento dentro de la economía. O sea, todo eso repercute en la disminución de la coparticipación, por eso digo que es importante, Macarena, que replanteen los ministros de Economía provinciales cuáles son las verdaderas necesidades cuando se quieran hacer las reducciones de impuestos o eventualmente una reforma impositiva como la que está planteando en este momento el ministro Lujovne. Bien, clarísimo. Julio Moreno, ¿cómo le va, Pablo Martínez? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros siempre. Es mucho, Pablo. Julio, vos sabés que uno por ahí lee los diarios a la mañana temprano y por ahí algunos diarios tienen titulares como decir, en Salta hubo inflación y yo te estoy escuchando lo que vos estás diciendo y que no hay inflación, a mí, a una lectura rápida, digo que bueno, no hay inflación, cosa que sí hay inflación, pero por otro lado me da a que no hay inflación porque vamos camino para atrás, porque no hay consumo y si no hay consumo tampoco va a haber acopio de impuestos y si no hay acopio de impuestos y si tenemos por ahí, como leí también ayer, un gobierno que está apretando al que menos tiene porque también está pensado, de la parte del Ministerio de la Nación, ajustar a las pensiones no contributivas, o sea, ¿están operando por abajo o no por arriba? ¿Cómo cerramos todo este tema? Bueno, se usó un complemento, uno se usó un complemento, una inflación, que significa que no hay muchos precios. Bueno, ahora, hay variables, Pablo, me gustaría que me digas lo que me digas. Ponete un poquito mejor porque se está acoplando, parece que una computadora. Va a tener que hacer alguna parabólica humana, doctor, porque la comunicación se escucha entrecortada. Sí, a ver, no, lo estamos perdiendo. Vamos a hacer una cosa, Julio, vamos a cortar y te volvemos a llamar, ¿te parece? Listo, listo, cortemos un cachito y no intenta la comunicación de vuelta. Bueno, eh... La verdad que es un tema no poco menos, porque yo leí esta mañana en un titular donde dice la inflación en salta es cero, muchachos. A ver, ¿cómo puedo yo comer que hay una inflación cero por el hecho de decir que estamos en Suiza? No, porque no hay consumo, porque hoy estaba justamente hablando con un mayorista, un importador mayorista muy conocido en salta, el Gordo Black. Sí. Y comentaba, porque veo un cartel gigante de una tablet que en el mes de enero costaba 1.300 pesos, ahorita no vecientos. Ah, sí, sí, la vi, la vi. Y le digo, Gordo, ¿cómo se para bajar los precios? No dice, no bajo los precios, no se vende nada. Claro. Claro. También me da, me marca, 7.300 pesos, bajamos a 900, que el comerciante también está metiéndole una inflada por las dudas, que le pegue un pico de precio y quede afuera. Exactamente. ¿Me explico? Pero eso no es inflación cero. No. Vamos camino a lo que yo una vez dije y le pregunté, volví a preguntar, que es la deflación. La gente no tiene bolsillo, tiene que empezar a elegir. O compro el pan, o compro la carne, o me compro una zapatilla. O no compro nada y pago la luz para que no me corte la luz y el gas. ¿Ya estamos en el aire? Muy bien. Doctor, ¿nos escucha bien? Sí, ahora me estoy escuchando bien. Muy bien. Doctor Julio Moreno Valle. Entonces, continuamos con la conversación, Pablo. Sí. El tema un poquito, Julio, que te estábamos preguntando respecto a los titulares de hoy, donde dice que salta, por ejemplo, entre otras provincias, está con inflación cero. Y eso me lleva a pensar a mí que la inflación cero es como utópica. O sea, llegamos a que no hay inflación cero porque no hay consumo. O hay mucho menos consumo. Bueno, estamos en un esquema, Pablo, vos lo acabas de decir, de esta inflación. Inflación con recesión. ¿Qué significa? Que va a haber inflación, pero por otro lado hay una recesión. Entonces, si eso nos golpea a nosotros como provincia, nos está golpeando la misma recesión. Es decir, bueno, ¿qué significa? Que si no hay inflación, que no han aumentado las compras o no han aumentado las compras en los porcentajes que aumentan la inflación. Porque acá se mide todo en función de la inflación. O sea, si hay una inflación del año pasado anual de un 30 o un 40%, se entiende que los precios aumentaron ese 40% y se entiende también que la recaudación aumentó ese 40%. Entonces, sí, ahí cierran las variables. Pero cuando tenemos una inflación de un 30 o un 40% y tenemos un aumento de la recaudación de un 20 o un 30%, evidentemente no funciona esa ecuación. Entonces, eso sí es para preocuparse. La verdad que es un tema muy interesante, pero tiene mucho que ver también con la manipulación que viene teniendo las legislaturas nacionales con el tema de la modificación de ganancias, con los sindicatos que no quieren aflojar, que se afloja, que el 13, cuando termina la discusión del 13, el 20, el 25, ya la inflación se fue por encima. Entonces, a ver, de tu punto de vista, ¿qué propuesta económica tendría que tener este bendito país para que de una buena vez podamos sentarnos a programar un comercio? Si no tengo una empresa, a dos años y medio, tres. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, Pablo, por de pronto, estas reducciones de impuestos que se están haciendo, nosotros como provincianos nos tienen que preocupar porque estamos hablando concretamente de un impuesto a las ganancias que es coparticipable, un impuesto a las actividades económicas, que también es un impuesto, es uno de los mayores ingresos que tiene en este caso la provincia de Salta, es un 3,6% de todas las actividades, al margen de que sea un impuesto en cascada, lo que fuere, pero son impuestos importantes para la provincia. Entonces, si desde Nación deciden sacarlos o disminuirlos, evidentemente nos vamos a ver afectados con la coparticipación. Se achica. ¿Eh? Se achica. Totalmente, se está achicando. Bueno, el año pasado perdimos casi mil millones de pesos justamente con estas famosas deducciones de impuestos a las ganancias y más aumentos de exenciones y demás. Entonces, eso, de alguna manera, lo están pagando las provincias. ¿Qué es lo que tiene que hacer la provincia? Señores, sentarse con el Ministro de Economía, no digo Salta solamente, todas las provincias, decirles, bueno, ustedes están haciendo una política para disminuir el gasto, pero nosotros tenemos unos gastos que son estos, estos y estos, y dentro de todo va a haber un costo social muy fuerte, porque yo te pregunto, Pablo, si le bajamos los sueldos a los empleos públicos, si bajamos los subsidios a personas que realmente la necesitan, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es lo último que está, se está programando una supuesta merma en la comunidad que tienen las pensiones no contributivas, sobre todo las pensiones políticas, porque dentro de todo, hablo desde mi imprudencia en la economía, poner en el bolsillo de alguien que está por debajo de la línea de pobreza, en el almacén, en el comercio, en el supermercado, en el mayorista, y toda la cadena que va para atrás del fabricante. Claro, hasta ahí está bien, Pablo, porque evidentemente produce un efecto en la economía que reactiva el consumo, pero ¿qué pasa si son gastos del Estado y esos gastos no son sustentables? O sea, que el Estado está pagando con emisión monetaria o con empréstito esos subsidios. Entonces, como yo siempre digo, este modelo que en este momento está llevando el gobierno nacional, no es sustentable en el mediano plazo. Quiero creer que es una parte de, como faltan unos pocos meses para las elecciones, no quieren realmente hacer ajustes y demás, pero sí una luz amarilla que se nos prenden, especialmente a las provincias, que tengamos que hacer o negociar o ratificar que la coparticipación por los dineros que recibimos de Nación tienen que ser los mismos o por lo menos muy parecidos para que nuestra provincia o las otras provincias no recurran al endeudamiento externo porque seguimos sobre eso, más de lo mismo. Sobre eso te iba a preguntar porque ha vuelto a reaparecer Griesa. Hay que sentirse de vuelta con los poquitos fondos buitres que quedan dando vuelta y eso va a repercutir directamente en nosotros porque va a haber un reendeudamiento nacional y obviamente qué va a hacer el gobierno nacional, va a dar vuelta la olla para las provincias y también va a pedir que se reendeuden otra vez, una deuda encima de la otra. Exacto, Pablo. Entonces, esto, ¿sabés cómo se soluciona? Con mayores inversiones, con mayores trabajos, con mayor producción, con mayores generaciones de riqueza, generaciones de trabajos genuinos y estas empresas vayan a pagar impuestos y con esos impuestos aumente, por supuesto, la recaudación y no se tenga que pedir plata o dinero prestado afuera. Obviamente, los tiempos no son los que están pasando, eso es lo que tendría que pasar. Bien, ahora yo te pregunto a vos porque tu rubro privado lo conoces bastante bien y muy bien. He estado con gente que me está diciendo, pero al final el gobierno nacional está abriendo otra vez la puerta a la importación y a vos que estás en el temacuero, Julio, te toca bastante porque me dijo a mí un gran comprador de calzados acá en Salta, dice, ¿para qué voy a tener una fábrica con 500 tareas que me salen 130 dólares y si yo me voy y compro la misma tarea afuera con el doble de calidad y me salen 20 dólares? Exacto. Bueno, esto, Pablo, es un tema que en este momento no solamente la industria del cuero o la industria del calzado está viviendo, sino los textiles, que realmente son las industrias mayores generadores de mano de obra y que estamos padeciendo con este tipo de políticas. Alpargata le está echando humo. ¿Eh? Alpargata le está echando humo. Claro, evidentemente que esto no conviene. De alguna manera, si vos decís, bueno, vamos a abrir las importaciones para que produzcan, para que compitan con los productos nacionales, yo lo puedo aceptar de alguna manera, decir, bueno, voy a competir. Pero, ¿qué pasa? Como tenemos un dólar planchado y una inflación de un 30, ojalá que este año lleguemos a un 17%, con un dólar planchado, no tenemos tampoco precios competitivos con nuestros productos en el exterior. Sí. Entonces, esta gran invasión de productos importados nos desequilibra totalmente a la economía interna, ¿no?, a la economía de nuestro país. Clarísimo, doctor. La verdad que usted siempre es claro, preciso, conciso, y no se evacúa absolutamente todas las dudas, en este caso a los neófitos en la materia, ¿no? Yo lo quiero en el estudio. ¿Usted lo quiere en el estudio? Y el doctor va a venir, sabemos que sí. Cuando quiera, no hay problema. Muchísimas gracias, doctor Julio Moreno Valle. Bueno, ha sido un gusto. Saludo a, bueno, Pablito, a todo su equipo y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.